Decimos sobre este tema, obviamente, en el mes que es, y es referente a la prevención del cáncer de mama, el cáncer de mama en específico, pero hoy vamos a platicarlo de una manera, pudiéramos llamarlo diferente, porque vamos a estar platicando con dos sexólogas, Isabel Rodríguez, que ya nos había visitado antes claramente, y también la sexóloga Claudia Hernández, que también es sobreviviente de cáncer de mama. Bienvenidas. Ay, muchísimas gracias siempre por invitarnos, y sobre todo que esta vez, pues no vengo sola, vengo acompañada con una querida amiga y también compañera, que es Claudia, sexóloga también, pero ahorita, pues yo quisiera iniciar, pues compartiéndoles la importancia de la prevención del estudio, y también de reconocer nuestro cuerpo para prevenir, por ejemplo, el cáncer de mama. Sobre todo para nosotras, las mujeres jóvenes, que también como que tenemos antecedentes en la familia, o conocemos algún caso familiar, es importante recordar que esto no solo se tiene que dar hasta que tenemos los 40 años, es algo que podemos hacer en nuestro día a día, como por ejemplo, la autoexploración, que ya lo mostraron hace unos momentos. Claro. Y también, por ejemplo, al momento de ir con la ginecóloga, pues poder hacernos también los ultrasonidos mamarios, que si bien se conoce, ¿no?, que la mastografía es la herramienta ideal para identificarlo, existen también otras herramientas que ayudan sobre todo a nosotras mujeres jóvenes a prevenirlo, porque también vivir desde la experiencia, desde la prevención, nos va a permitir tomar herramientas a temprana edad o a oportunas para hacer acciones en torno al acceso o la identificación del cáncer. Claro, y que de hecho Omi lo estuvo platicando hace unos instantes también con el doctor, pero sin duda alguna creo que igual esa parte de nosotras obviamente como mujeres también, con las niñas, nuestras sobrinas, alguna conocida también, ir normalizando esto, porque siento que hasta cierto punto no se habla del tema hasta que sientes que ya tu hija tiene edad suficiente o porque le llega la información o por alguna cuestión en el trabajo, en la escuela, le informan y es que empiezan a tener noción de estos temas. Pero yo creo que si hacemos una evaluación de cuántas personas correctamente o cada determinado tiempo se hacen estas pruebas o estos chequeos, yo creo que nos sorprenderíamos de la respuesta de varias de las mujeres que tardan más tiempo de lo que se debería en realizárselo o se lo realizan hasta que ya haya algún síntoma. Sí, exacto, y justo nosotras venimos desde esta mirada de la prevención, pero también hoy queremos compartirles cómo es vivirlo, porque probablemente muchas mujeres ahorita que estén pasando por esta situación no sepan ni siquiera qué hacer, cómo vivirlo, y también pasa con esto nosotros desde el enfoque de la sexualidad y el placer. ¿Qué pasa siendo yo una mujer que vive con cáncer de mamá y qué pasa con mi sexualidad? Pues bueno, para eso les presento a la querida Claudia, ella es nuestra querida sexóloga y también sobreviviente de cáncer. Muchas gracias, Isa, gracias por la invitación. Y bueno, es muy importante saber que hay muchos cambios cuando se tiene la vivencia del cáncer. Yo fui diagnosticada en el 2017, recibí dos cirugías y además las quimioterapias, radiaciones. Se va cayendo tu cabello, obviamente eso afecta tu imagen corporal, tu autoestima, incluso a veces te llegas a no reconocer, a despersonalizar, porque bajas a veces mucho de peso. En mi caso yo bajé 20 kilos de peso. También pues si tuviste una mastectomía, el ver tus heridas frente al espejo te cuesta mucho trabajo. Y sobre todo si tienes una relación de pareja o si tienes alguna persona con la que tengas encuentros sexuales, te cuesta a veces trabajo el desnudarte frente a la persona, porque tú misma estás en un proceso de aceptación de verte de una manera distinta. Entonces mi trabajo como terapeuta sexual es el abordaje que hago con mujeres que han vivido el cáncer. Muchas de ellas en sus testimonios, de hecho he realizado investigación en esta área de la vivencia erótica. No es que pierdan el deseo sexual. En algunas ocasiones puede ser que algunos medicamentos de la quimioterapia sí hagan que pierdas el deseo, pero en realidad está muy relacionado a cómo voy a ser vista por la otra persona. Y a veces yo evito tener los encuentros sexuales, aunque tenga deseo. Y hablamos de encuentros sexuales no solamente en una cuestión de la genitalidad. Eso es muy importante que hablemos desde los abrazos, el afecto, la ternura, el cariño. Las mujeres necesitamos toda esta visión del contacto físico, de sentirnos bonitas, deseadas. Yo recuerdo que una amiga me regaló una peluca larga que no me sentía como muy cómoda con ella y yo fui, me compré una peluca corta, roja. Y les digo que a veces yo jugaba con mi peluca a que yo no era Claudia, yo era Carmina, ¿no? Y Carmina podía hacer todo lo que Claudia no se atrevía a hacer. Entonces es un poco lo que trabajamos con las mujeres, que puedan seguir teniendo su vivencia erótica desde el contacto del afecto, desde la fantasía. O sea, vemos que muchas parejas no saben cómo acercarse en el encuentro sexual porque les da miedo a veces lastimar a la persona. Y a veces también cuando hablamos de parejas heterosexuales, por ejemplo, los hombres les cuesta trabajo el buscar cómo poder manifestar sus emociones, de cómo se está viviendo todo el proceso del cáncer, porque esto no solo afecta a la mujer, afecta a la pareja, afecta a la familia, tu vida sexual, tu economía también, el aspecto laboral. O sea, todas las áreas de la vida están involucradas aquí. Así es, y que de hecho en las semanas anteriores hemos estado platicando referente a este tema y en específico esto. Yo creo que muchas veces también la familia, el entorno se ven afectados. Y ahorita hablando en específico de la pareja, de estas relaciones, de estas caricias, como bien dices, no estamos hablando ya en específico, digo, sí, abordar el tema de ya el acto sexual como tal, pero sí la simple caricia. Yo creo que también la pareja empieza a entrar en este dilema de cómo le hago, no quiero lastimar. Y muchas veces no es porque no quieran, sino por ese temor, obviamente, de cómo le podemos hacer, ¿no? Pero qué padre que obviamente ustedes también entran en este apoyo de, yo creo que influye mucho cómo esté la mujer también, el autoestima, como bien mencionan, ¿no? Yo creo que los primeros momentos de darte cuenta de toda esta situación, los cambios, deben ser muy difíciles, ¿no? Eso no lo podemos negar. Pero con el apoyo, obviamente, de la sexóloga, de la psicología, también cambiar ese mood, obviamente ya puedes entrar a apoyar a tu pareja, ¿no? ¿Qué importante sería todo esto? Sí, y sobre todo que sea como un acompañamiento amigable, que sea una mirada también desde la inclusión, porque sabemos que vivimos experiencias en lo personal. Por ejemplo, yo viví una situación familiar en donde mi familia teníamos pues una tía que vivió cáncer y como bien menciona Claudia, al final esto invade a toda la familia. Claro, al entorno. Tenemos que cambiar muchas cosas y creo que hablar también desde la empatía y el entendimiento de lo que están viviendo las mujeres, porque si bien las mujeres ya tenemos una carga enorme con la que vivimos, ¿no? Claro. A eso sumarle una situación como el cáncer de mamá, pues también llega en la parte emocional, física, y que bueno, creo que ahí también entra como un componente integral para permitir que todas las mujeres logremos pasar este momento de nuestras vidas desde una mirada integral, ¿no? Claro. Y que por supuesto en esta ocasión nosotros también venimos hablando que la terapia sexológica, por ejemplo, que brinda Claudia es tan importante y fundamental porque abarcamos en todos los sentidos y también hacemos un reconocimiento a que las mujeres que identificamos o que también vivimos con algún familiar no abandonemos esta parte tan importante que es la terapia, ¿no? La terapia que también nos va a ayudar en un proceso y que bueno, que mejor ir de la mano con expertas y además expertas que tienen la experiencia. Y que siento que siempre le damos prioridad a la parte, obviamente, por lo mismo, ¿no? De todos estos cambios y toda la situación como se presenta a la terapia psicológica, pero a veces como mujer dejas de un lado la parte sexual, que también viene si estás casada, tienes una pareja, un novio, la relación amorosa que tengas en este momento y estás pasando por esta situación, a veces lo dejamos a un lado y también es parte fundamental de la mujer, ¿no? Sentirte bonita, sentirte querida, apapachada, y que algo que se me hizo muy padre, la cuestión de la peluca también, utilizar lo que puedas sentir que es a lo mejor negativo a tu favor, ¿no? En estas situaciones. Por supuesto, fíjate que justo tocas un punto muy valioso que es esta autoestima que muchas veces pues es más bien co-construida, a veces tenemos un sistema todavía que se rige por estereotipos. Claro. Que tu cuerpo tiene que ser de cierta manera para ser deseable y hablamos de esta visión de poder visibilizar como, por ejemplo, nuestras propias heridas y cicatrices como algo también simbólico, significativo a un proceso de vida y es aprender a mirarte, tú también, primero contigo, tener esa exploración corporal, tocarte, es muy importante que aprendamos a tocarnos, a conocer, inclusive yo les digo, hay que conocer nuestro cuerpo, ponernos un espejo, y empezar a mirarnos, porque muchas veces las parejas y los médicos conocen más nuestros cuerpos que nosotras mismas, ¿sí? Nuestros mismos fluidos, identificar en esa exploración si tenemos algo que nos salta a la vista, que no es algo que esté realmente generando un problema como tal, o sea, pero que en realidad puede llegar a ocasionar una repercusión en nuestra salud y si no tenemos un conocimiento del cuerpo, vivimos disociadas del cuerpo y también del placer, ¿sí? Entonces el placer es benéfico para nuestro sistema inmunológico, las mujeres que tenemos una situación de enfermedad y los hombres y todas las personas podemos entender que también el sentir placer, que a veces el placer no es meramente con la pareja, es el placer de un baño cálido, el placer de prepararte algo rico, buscar el eros, eros significa vida, el saber que tenemos vida a través de nuestras sensaciones físicas, ¿sí? Entonces todo esto es un apapacho también para la mujer que está viviendo una situación compleja como el cáncer. Así es, qué bonito en verdad, porque como les mencioné, hemos estado platicando a lo largo de estas semanas de este tema, de la prevención, pero no habíamos platicado desde esta parte, que también es sumamente importante, como mujeres es normal también, pero que a veces queda muy como que en tabú todavía, ¿no? Platicar de la sexualidad y más hablando de una enfermedad como el cáncer de mama también, pero que también es importante tocar estas partes, ¿no? Como mujer, a pesar de que estés pasando por esta situación, sentirte plena, completa y obviamente con el apoyo también de tu familia, de tu círculo, de tus redes de apoyo en general. ¿Algún mensaje que les gustaría dar o algunas últimas palabras que quisieran darle a las personas que nos estén viendo? Bueno, a mí me gustaría decirte que si en este momento estás atravesando por una situación del cáncer, busques un acompañamiento, existe acompañamiento también gratuito, en diferentes lugares donde tú puedes contactar, después te dejamos algunos datos donde las personas puedan recibir atención y la terapia grupal también es muy valiosa porque muchas mujeres que han vivido ya el cáncer también pueden acompañarte, no estás sola, hay redes de apoyo y busca este acompañamiento y sobre todo verbalizar tus estados emocionales con la gente también que está cerca de ti. Ay, qué increíble, en verdad que estoy segura que no solo las personas que estén pasando por esto, sino en general a las familias, a los círculos cercanos de estas mujeres. ¿Números de redes sociales que gusten dar información para que la gente se pueda contactar con ustedes? Sí, en mi caso no se pueden contactar conmigo a través de mis redes sociales, me buscan como arroba tu consejera sex o tu consejera sexual en todas mis plataformas y también pues estamos aquí en Campeche, en las oficinas de la Red de Mujeres y Hombres, en el centro, calle 14, esquina con 67 y pues cualquiera de estas vías, nosotros ofrecemos también lo que es atención psicológica y jurídica para las mujeres que vivan algún tipo de violencia y también damos acompañamientos. Excelente, yo dejo mi canal de YouTube que es Claudia Hernández Madrigal, ahí pueden encontrar varios videos, incluso algunos que hablan también de cáncer y sexualidad, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado. Mi Facebook Claudia Hernández, mi Instagram es Claudia HDs de Hernández, guión bajo sexóloga. Excelente, muchísimas gracias en verdad por haber venido a platicarnos de este tema tan importante, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos del otro lado con Alexis, que ya está listo para darnos de qué va a hablar en esta ocasión, vamos a ver.